Hola que tal buenos días nos encontramos el día de hoy lunes inicio de semana después de los sucesos que se presentaron aquí sobre lo que es a un costado de la vía rápida te quiero comentar que ya pasó el viernes pasó el sábado pasó el domingo y autoridades del ayuntamiento absolutamente nadie se ha acercado autoridades del gobierno del estado de la misma manera hasta el día de hoy se presentaron pues peritos por parte de la fiscalía nada más comentarles que todos estos locales serán derrumbados así lo determinó protección civil ya que pues todas estas vigas como pueden observar por el calor el techo mismo todo esto ya ya no sirve está de cierta manera como se menciona muy débil y bueno pues aquí ya no se podría volver a trabajar en un negocio hasta ser demolido y que la que la empresa se haga cargo de los gastos otra cosa bien importante es que todos estos locales que fueron incendiados estos metales estas cortinas de acero pues bueno son un imán para las personas que viven en la canalización usted puede observar cómo no se salvan de la rapiña toda vez que bueno les pasó esta desgracia a los locatarios de esta embarcación y precisamente la alcaldesa de la ciudad de tijuana estuvo al lado de lópez obrador ese fin de semana pero no estuvo del lado de los ciudadanos afectados ni siquiera mandó un representante para hablar con los afectados de esta explosión algún apoyo social bienestar absolutamente nadie igual las autoridades también de seguridad pública aquí no tienen presencia la fiscalía está hablando con los locatarios pero pues ya pasó viernes sábado domingo y hoy lunes y ninguna autoridad ha venido a apoyar a estos locatarios